La máxima cúpula del empresariado en Quintana Roo, el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, respaldó la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para incluir el cobro por derecho de piso dentro del delito de extorsión que la 17 legislatura aprobó por unanimidad. El sector empresarial cree que con la tipificación de este delito, la Fiscalía General del Estado contará con más herramientas para poder sostener los casos que se presenten ante el Poder Judicial de Quintana Roo. No puede ser que alguien que toma todos los riesgos de abrir cualquier negocio pequeño, mediano o grande tenga que pasar y lidiar con el crimen organizado y que aparte haya impunidad al respecto. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe también confía en que con esta modificación al Código Penal del Estado, el sector empresarial denuncie todavía más los delitos de los que son víctimas. Y obviamente pues es un proceso en donde la gente va empapándose y va agarrando valor para eso. Mientras eso sucede, Eduardo Martínez resaltó los convenios que se han firmado con las autoridades para combatir este delito como la adhesión de los sistemas de videovigilancia de las empresas al C5, la autorización de policías encubiertos en obras de construcción privada, entre otras. Para más novedades, Quintana Roo y Bancadena.